Lobo, porque nada más no se puede, no sabéislo. El piña está haciendo algo ilegal y sabe que está haciendo algo ilegal, pero lo está haciendo igual. Bien, perdón. ¿Qué es ilegal? Así lo va, pero no así de bodera como que realmente no sabía. Ahí está donde cae una foto ahí. ¡Y ya! No, estoy grabando, estoy grabando. Ahí está, pagamos 60 euros. ¿Dónde está? Mare Mewa. 79 80 들고 20 30 180 35 35 35 89